Y vamos a iniciar señores al ritmo de la pleinsermanía con uno de los grandes temas que todo el mundo ya conoce Vámonos con una cumbia argentina sabrosa Quedó mi gente desde Toluquita la Bella Inalcanzable Trejo esta noche ¡Venga sabroso! Ya llegó el famosísimo escenario esta noche Para Erick Ortega Todos los turismaniacos de coraza Llegó ese pinche cochiloco Con la banda de Johnny Jim ¿Cómo dice? Todo tú me querías Así ruto suave A pesar de todo tú eras mía, sí Una vez más llegaron los tucingeles, tus fieles seguidores, güey Todos Barres Boys ITP Puebla Siempre con la indestructible Blazer Blazer Mix ¡Luces arriba, luces abajo! ¡Te apoyamos por tu bonito trabajo! ¡Mirán un secado! ¡Moscos despreciados! ¡Chapa de mota! ¡Para mi esposa Angélica Y mi niño Alberto ¡Linzer Manea José Coroza! ¡Esta noche para Mari! ¡Linzer Manea José Coroza! La galletita En el bar del callejero Del barrio de Santa Julia Regresa hoy Anda el pedido sabreto para mi esposo Daniel Eres Dice Erick esta noche Sé que a mi vida Tu volverás ¡Ese pinche Hunter! Isabel Juárez Ya presentes con Blazer Ya llegaron Arganes 13, famoso Cholo Arganes Rola, solo 12 drogas César con Roy Rose, Chava, Argan, Lucho Todos los dos en Pícoro, César, Pachito Mixway Genia Lucid, puro pero, puro pero, puro ¿Qué? Miseras Mías Tú eras mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy ¡Venga el sabor! 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 ¡Venga el sabor!